Cristian Toledo, funcionario del Ministerio de Salud, dijo que con respecto al censo infantil nutricional ya se encuentran evaluando resultados. Logramos nosotros culminar con un porcentaje muy adecuado por arriba del 100% de los detalles de nutrición y poder encontrar todos los niños. Y estamos ahora en el análisis de poder decir cuáles son los lugares que nosotros debemos fortalecer sobre el futuro del país. Es decir, los niños necesitan ver los detalles que debemos fortalecerlos y ahí dirigir esas estrategias que nos ayudan como parte de las acciones que hacemos en el Ministerio de Salud. Toledo añadió que en el país se continuarán asistiendo a la niñez con las diferentes vacunas disponibles, incluyendo la inmunización contra la COVID-19. Nosotros continuamos con las actividades de vacunación. Hemos incluido, se incluyó dentro de la jornada nacional, aparte de la vacunación rutinaria, es decir, del esquema de los niños, estaba la vacunación de la COVID-19, aquellas personas que estábamos pendientes de vacunar. Pero también estaba la campaña de seguimiento contra el sarampión y rubiola, es decir, estábamos dando una dosis adicional de refuerzo a los niños entre 1 a 6 años de edad. ¿Y con qué objetivo es? Realmente a nivel internacional se ha dado alerta de países que han tenido brotes de estas enfermedades que nosotros no las estamos teniendo, pero nos ayuda a seguir protegiendo a quienes son, a los niños realmente que pueden presentar cuadros si no son protegidos con estas vacunas. Entonces, rubiola y sarampión son enfermedades que realmente se logran contener gracias a las actividades de vacunación. Entonces, posterior a la actividad de vacunación de la jornada, vamos a nosotros continuar haciendo la campaña de seguimiento contra estas enfermedades, seguir buscando a estos niños tal vez que están pendientes de vacunar, y a los niños que ya están cumpliendo su año de edad, por supuesto, darle su vacunación, y sabemos que hay vacunación de refuerzo de los niños de 18 meses. Entonces, tal vez en la jornada no tenían la edad, pero ya ahorita, posterior, ya cumplieron su año de edad. Entonces, corresponde a nosotros aplicarle esta vacuna, y a los niños también que no tenían tal vez los 18 meses, también aplicarle la vacunación. Entonces, seguir en esta actividad de vacunación es importante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.